¿Te has imaginado cómo es un hotel en Japón? ¿No? Así que ahorita yo, el comandante Piox, te lo voy a enseñar. Vámonos al futuro. Ronda alrededor de los 170 pesitos. Cheque, tiene acá sus caderas como si fuera una litera. ¡Wow! Cheque, así será mi habitación. Esta perra, me gustó esta tecnología, es muy pero muy avanzada. Miren, chequen, le baja la luz, se la sube, hay acondicionado. Son cerca de 40 cápsulas que existen en este hotel. Tiene una caja fuerte. Creo que hasta me siento como en Japón, con tanta tecnología. Pero, ¿qué pasa, mis flacos? Bienvenidos a otro video operativo del comandante P-P-P-P-Piox. Nuevamente, mis flacos, me encuentro en la bellísima Ciudad de México. Y para ser exacto, estamos en el aeropuerto internacional de la sede MX. De hecho, es la terminal 1. Y muchos de ustedes me habían pedido este video. Me habían dicho, comandante Piox, comandante Piox. Tú, que siempre andas viajando con Yulay de un lugar para otro. ¿Por qué cuando aterrizas a la Ciudad de México no te das el tiempo de conocer un hotel futurista? Un hotel al estilo de otro país. Un hotel japonés. Y nos cuenta cómo es dentro de él. Así que el día de hoy, mis flacos, les traigo el hotel de cápsulas. Así que bienvenidos a comandante Piox, explorando nuevas tecnologías. De hecho, el hotel es hospedaje inteligente. De hecho, nada más cabe una persona por cápsula. No es como que te puedas meter con tu pareja. No es como que puedas decir, voy por el rapidín a la terminal 1. No se puede, flaco. Solamente es para una persona. Es un hospedaje inteligente. En el cual me han dicho muchos que ronda alrededor de los 170 pesitos. Se me hace accesible. Se me hace bien para poder conocer este hotel. Voy a pedir ahorita dos horas. Voy a entrar yo solito. Ya que nadie puede entrar conmigo. De hecho, me comentaron en recepción. Comandante Piox, si usted va a entrar, sí entre. Pero no haga ruido, ya que las cápsulas están súper pegadas. No les voy a hablar más. Mejor vamos a entrar. Vamos a probar qué onda con esas cápsulas. Con ese hospedaje inteligente de Ice Sleep. Sí que sí, se llegó la hora, flacos. Ahorita vamos a ver si ya está mi habitación. Se supone que es una habitación chida. Es una cápsula. Estoy un poco nervioso por entrar a esto. Porque me da miedo que me queden encerrado. Y más yo solito. Así que, flacos, vamos a ver si ya está. Acompáñenme. Venganse. Ya me están haciendo el cobro. Y me comentan que tienen que ser obligatorias dos horas. No puedo comprar una hora. Tengo que ser dos horitas. A ver, ¿ahora qué hago? Pero me la voy a pasar chicles bomba. Al parecer ya me aceptaron. Ya me van a dar mi llave. Voy a ver qué cápsula me toca. Espero hoy no me toque en una de las últimas o de las primeras. Ya que me da un poquito de miedo. Además, no sé si quepa, ¿eh? Porque estoy muy alto. Vamos a ver si vale la pena venir acá a una cápsula. Estoy muy, muy nervioso. Pero no hay pex. Ya hemos enterado. Lo primero que te dan son unas calcetitas para que los sustituyas por tus zapatos, para que no ensucies. Me dieron mi tarjetita. Me tocó el 218. Al parecer hasta trae internet estas cápsulas. Me tocó venir a los lockers. Ahora tengo que quitarme las de Pau Patrol, las botitas. Y ahora les enseño a mis flacos. Ya me puse unas calcetitas flacos. Y trae aquí un jaboncito. De hecho, viene hasta la clave del internet. Ahorita vamos a abrir nuestro locker. Que es el 218. Y a ver qué pasa. Ya lo encontré muy bien. Ha sido este. Le ponemos. Pam. Epa, ¿ya vieron? Ya abrió. Vamos a meter las botitas. Las acomodamos. Te dan una linda toallita. Pues te quieres echar un chaguel. Y ahora sí, mis flacos. Vámonos a la habitación. Ya no puedo hacer mucho ruido porque hay huéspedes aquí cerca. Vamos a pasar a la verdadera sala de cápsulas. De hecho, chequen mis flacos. Tiene una escalera para poder subir. Chequen flacos. Esta es la sala. Aquí está la 218. Voy a entrar. Voy a ver qué pasa. Ahí se siente un airecito bien rico. Es la que me tocó a mí. Y chequen. Tiene acá sus escaleras como si fuera una litera. Vamos a entrar. No se las platico más. Tenemos que poner la tarjeta nuevamente. Creo que ya está. La neta, flacos, es que a primera impresión está muy perro el hotel. Está chidito. De hecho, aquí puedes dormir horas e incluso días aquí en esta cápsula. Está chidita. A primera impresión le saco un 10 de 10. Esta perro me emociono. Aunque me da un poquito de miedo. Pues creo que, flacos, sí que pone esta cama. Tiene buen tamaño. Hasta incluso me sobran medio pie. Está chido, está cómodo. Ahora te sigo platicando más sobre este show. Hasta que ya entré, mide alrededor como 1.90. Está chingón esto. Y aparte, chequen. Entras y te encuentras luego luego con una botella de agua. Ya saben que en un hotel nunca falta una botella de agua. Cosas curiosas en este video es de que, pues, está chido esto. Miren, chequen. Le bajas la luz, se lo subes. Hay aire acondicionado. Le das todo lo que da. Porque tienes mucho calor. Apagamos la luz como la quieras. La de aquí o del espejito. La prendemos y le ponemos lo más claro que se vea. Y por aquí tiene un cargador. Está chingón. Puedes poner acá a cargar tus cositas. Yo puse a cargar mi pilita. Hay un control. Prendemos la tele. Vamos a ver las caricaturas. Ya prendió. Incluso la entrada de audífonos que estamos viendo. Es para que se escuche la tele. Ya que como son apartamentos muy pegados. No puedes hablar mucho. Escucharía mucho ruido de acá al lado o del otro lado. Y algo muy curioso es que puedes tener luz. Chequen. Epa. Chequen. Así se ve mi habitación. Esta perra me gustó. Esta tecnología es muy pero muy avanzada. De hecho te das a tu cobijita. Esto es para poder comer. Aquí pones tu comidita. Porque pues no te puedes parar para nada. Empiezas a comer a mis Choco Crisps. A mi pizza. De hecho puedes llamar a recepción. Le picas y plush. Tiene una caja fuerte. Chequen. Está práctico. Me gusta, me gusta. Yo creo flacos que este hotel está chido. Y era justo lo que esperaba. Si, si, si que es pequeño. Pero si está largo. Yo creo que como les repito. Me dirá 1.90. Tiene su espejito. Cumple con todo. Todo lo que necesitas está aquí en un pequeño cuartito. De hecho si ustedes me dicen. Comandante Piox. Comandante Piox. Ese lugar no tiene un baño. O donde bañarme. Claro que si tiene. Ahorita se lo voy a enseñar. Un poquito más adelante. Creo que hasta me siento como en Japón. Con tanta tecnología. Y todo está a tu alcance. Pum, 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 pum. De hecho regularmente. Las personas lo ocupan. Cuando llegan a perder un vuelo. Cuando se llega a retrasar un vuelo. Y pues se vienen aquí a descansar un rato. Vienen a cargar los celulares. Vienen a dormir. O simplemente a veces. También las personas lo ocupan. Para descansar un poquito. Y seguir con su travesía. Hay personas que hacen escalas. Y así. Y lo único que quieren. Es acostarse. Relajarse. Es estar tranquilos. Es estar en un lugar en silencio. Y pues este es el mejor lugar. Puedes poner tu ropita. Que te quieres ver guapo. Aquí está. Que si quieres aire acondicionado. Lo prendemos. Le damos a todo lo que da. Pueden comer. Como vieron. Sus mesitas portátil. Ahorita vamos a pasar a su baño. Nos podemos echar un shower. Y aparte tantos calcetitas. Chequen. Y de hecho. Son dos plantas. Prima de mi. Hay otra persona. Que está diciendo. Quien estará hablando. Quien estará atrás de esa cámara. Quien estará diciendo cosas. Tengo personas a la derecha. A la izquierda. Y arriba. E incluso enfrente. Son cerca de 40 cápsulas japonesas. Que existen en este hotel. Y pues me gustaría que lo vayan a conocer. Está chido. Chequen. Televisión y todo. E incluso aquí para que vean. Si hay señal. No pinten que porque están encerrados. No hay señal. Si hay señal. De hecho te dan la clave del wifi. Lo que tú quieras. Solamente está prohibido fumar. Pero está muy chingón. De hecho ya me dan ganas de acostarme. Me pongo mi cobijita. Ahora sí mi comandante. Usted está franco el día de hoy. Póngase bien a gusto. Póngase cómodo. Échese a dormir. Y bye bye mis flacos. Los veo. Chao chao flacos. Hemos salido de la cápsula flacos. Y para todos los que se me preguntaban. Y me decían. Comandante Jogs. ¿Hay baños? Claro que sí. Aquí están los bañitos. Chequen. Tenemos cuatro lavamanos. Agua caliente. Agua fría. Claro que sí. Ahorita vamos a entrar al baño. Para que vean ustedes. Que efectivamente. Hay un baño donde echarte un shower. Donde pegarte un riego. Pero también tenemos un baño. Ahora sí. Para echarte una firmita. Para echarte el famosísimo número del 2. Ahí está. Aparte. No nos imaginan. Cómo se siente la experiencia de estar en una cápsula. Es muy buena. Y ahorita ya voy a recoger. Las puertas del comandante Pióx. Las de Pau Patrol. Ahora sí flacos. Me retiro. Ya me voy. Me gustó mucho esta experiencia en esta cápsula. Desafortunadamente no tuvimos a nadie para entrevistar. Pero yo creo que a todas las personas que vienen aquí. Les gusta este concepto. Les gusta la tecnología. Me sentí como en Japón. Así que vámonos. Y pues bien flacos. Gracias por quedar hasta el final de este video. Es algo chido. Es algo nuevo. Es una experiencia muy perrona. Vayan. Suscríbanse al canal. Denle like. Dejen sus comentarios. Si hay otro hotel que sea como este. O que tenga un spot diferente. Háganmelo saber. Igual me gustaría ir a probar una cabañita. Ya sabes que soy el comandante Pióx. Él es el buen G-show. Pertenecemos a los míos héroes. Y somos el Team Justicia. Adiós. Granada. Ya caminamos alrededor de unos 10 minutos. Seguimos sin encontrarlo. Pero ahorita verán cuál es la nueva tecnología japonesa.